¡Hola a todos! Bienvenidos un día más a un vídeo para esta serie de grandes niveles. Hoy traemos al contra de la NES. Vamos a empezar una partidita y vamos a jugar a los mejores niveles, o los que para mí son los mejores niveles. En principio vamos a jugar incluso, como no, con el mítico truco de arriba-arriba, abajo-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, P, A y Start. Con este truco deberíamos de poder empezar con 30 vidas, ¿vale? Era lo que hacíamos todos y es lo que voy a hacer yo aquí también, ¿vale? Pues mira, no me ha salido el truco, no sé por qué. Así que vamos a reiniciar y vamos a intentarlo otra vez. Arriba-arriba, abajo-abajo, izquierda-derecha, izquierda-derecha, B, A, Start. Ahora creo que sí va a salir. Y vamos a empezar con uno de mis niveles favoritos, que es este, el nivel 1. Nivel mítico donde lo haya. Vamos a ver si cogemos por aquí la M. La mejor arma, como sabéis, es la S. Y la B siempre viene muy bien, ¿vale? La B le daba invencibilidad. Mira, ya nos han matado aquí. Empezamos mal, ¿vale? Voy a intentar que no me maten mucho, ¿vale? Aunque tenemos 30 vidas. Quiero pasarme el juego porque quiero enseñaros más de un nivel, ¿vale? Y quiero enseñaros mis niveles favoritos. Mira, ahí tenemos la S que no vamos a poder coger. Quiero enseñaros mis niveles favoritos. Entonces, claro. Como es un juego cortito, os voy a enseñar varios, ¿vale? Que no se haga muy cortito el vídeo. Madre mía, qué musiquita. Este nivel estaba muy guay. Ya por el diseño gráfico simplemente, ¿vale? Pero, aparte, pues te introducía un montón de mecánicas. No era el nivel inicial. Mucho plataformeo. Te enseñaba todas las armas que tiene el juego, que tiene un montón. Esto ha sido copiado, ¿no? Por un montón de run and gun. Puedes subirte, bajar. Esto ya lo implementan prácticamente todos los run and gun, ¿no? En una plataforma puedes subir, puedes bajar. Y además sueles tener armas donde elegir. Esta es la mejor, la S. A ver, esta te da un rango de ataque. Aparte que las bolas estas rojas creo que hacen más daño, ¿eh? Esto no nos interesa porque ya tenemos nuestra arma poderosa y ya vamos a terminar el nivel. Ya sabéis que aquí está el jefe, prácticamente ya cerquita el jefe de este primer nivel. Que desde luego es uno de los preferidos. Es el más recordado. Se asocia directamente este nivel con el juego. Y mira, con estas armas nos ponemos aquí. Bueno, aquí mejor. Y ya debería de caer fácilmente. Este primer nivel, ya veis, el jefe es un paseo, ¿no? Pero ahora llega el segundo nivel que también es uno de mis favoritos, ¿vale? Porque tiene una perspectiva distinta y una jugabilidad distinta. Ya vais a ver. Ya lo recordaréis, ¿no? Aquí tenemos una zona con electricidad que no podemos cruzar. Si lo cruzamos nos hacemos daño, ¿vale? No nos hacemos daño pero nos quedamos electrocutados, fijaos. ¿Vale? Y aquí ahí tienes mucho cuidado porque te disparan. Entonces tienes que... Mira, ya hemos perdido el arma buena. Nos va a costar ahora acabar con el jefe de esta fase que tiene lo suyo, ¿vale? Esta parte lo chulo que tenía es la perspectiva que tiene, ¿no? Tiene como la cámara atrás. Estamos en una habitación y podemos acercarnos. Esto estaba muy chulo. Esto era lo más parecido al 3D de la época, ¿vale? Vamos a echarnos por aquí. Uy. La jugabilidad de este juego estaba muy pulida. Era una de las cosas que más se agradecía, ¿no? En los juegos de la NES. Que los controles fueran bien. No todos los juegos tenían buenos controles. Y este era... Era un juego prácticamente perfecto, ¿no? Y cuidado porque, mira, podemos saltar. Corregir el salto. Corregir la dirección en el salto. Es una cosa imprescindible. Que no todos los juegos tenían. Aquí estamos ya en el jefe. Vamos a romper todo lo que es... Uy. Mira, ya nos han quitado otra vida. Vamos a romper todo lo que son los... Puntos de estos rojos. Y ahora, antes de cargarnos al jefe, habría que cargarse esto. Porque esto nos molesta bastante. No nos deja jugar tranquilos. Que también podríamos ir directamente a matar al jefe. Sería el ojito ese de ahí. Vamos a ir a darle prioridad a... Cuidado aquí. A romper este arma. Hay que tener mucho cuidado. Bueno, esto es el diseño básico, ¿no? Desde que salió este juego de todos los jefes de Run and Gun. Tenemos un enemigo que más o menos se mueve y te lanza... Te lanza ataques desde varias posiciones. Vale, nos pasamos ya a esta segunda fase. Y pasamos a la... A mi tercera fase favorita de este juego. Que está más adelante. Así que aquí voy a hacer un pequeño corte. Yo voy a seguir jugando. Y voy a ver si llego a mi tercer nivel favorito. Prácticamente tiene muy pocos niveles el juego, ¿eh? A lo mejor incluso me lo acabo pasando. Vale, ya estamos aquí en el nivel que quería enseñaros. Este sería uno de mis niveles favoritos. Si no, el que más. Creo que es el que más me gusta. El que más recuerdo... El que más me gusta. He conseguido llegar aquí con... Con la S, ¿vale? La arma S. Y... Bueno, este nivel... Tiene una mecánica... Que está chula. Que es básicamente... El timing, ¿no? Hay cositas de fuego... Que te impiden... Avanzar... A no ser que lleves un cierto timing, ¿vale? Tiene también su plataformeo. Y tiene un enemigo final bastante sencillito, la verdad. Vale, con estas armas ya veis que tenemos un rango... Súper bueno. Vamos a matar aquí. No me deja... No me gusta dejar a nadie con vida. Vale, aquí tenemos el láser. Es muy importante no cogérselo, ¿vale? Vale, ahora sí lo vamos a coger. Esto es lo que os decía. Cuidado, ¿eh? Aquí tenemos un tema de... De... Un escape de fuego, ¿no? Que justo... Justo sale cuando vas a cruzar. Esto nos lo vamos a encontrar un montón, ¿no? En este nivel. Entonces vamos a ir por aquí abajo. Y mucho cuidado. Y, por ejemplo, hay que agacharse... Intentar hacer el timing bien. Subimos del todo. Y esta parte, no sé por qué. Como me resultaba distinta... Y me gustaba, ¿no? Tenía que jugar un poquito con más tranquilidad. Vale, aquí viene una parte difícil. Eso de ahí, si nos lo cogemos... Vamos a estar muy bien. Porque es una... Creo que eso era la inmortalidad. Lo que pasa es que aquí, hagan lo que hagas, te hacen daño, ¿vale? Entonces vamos a intentar... No sé si puedo pasar... Así. Vale. Así no voy bien. Vale, vamos por aquí. Efectivamente, la B... Era básicamente como la estrella del Super Mario. Ahora mismo no nos tocan... Hasta que se nos acabe el brillo. Si os fijáis, brillamos un poquito. Vale, vamos con el láser. Que, por cierto... Era el arma que menos me gustaba. Pero bueno. Vamos con el láser. Y con eso vamos tirando. Porque el láser tiene una cosa que no puedes disparar... Muchas veces. Porque lo único que hace es... Daño a melee. Vamos por aquí. Merda. Bueno. Ya estamos prácticamente en el final, ¿vale? Estos niveles ya veis que son niveles muy cortitos. Aunque el juego no tiene desperdicio. Son muy pocos niveles. Son 7 u 8 y te pasas el juego, ¿vale? Y... Este es el jefe. Que no es difícil, pero... Te puede quitar alguna vida que otra. Con esto, sobre todo. Intentar esquivarle... Los discos que te tira. Ya debe de estar medio muerto, ¿eh? A ver si muere ya. ¡Ay! Nos han quitado una vida. Vale, por aquí ya. Cuando está rojito... Vale, no lo hemos cargado. Me quedan... Dos niveles favoritos. ¿Vale? Uno es... Este que viene ahora. Que es el nivel de la fábrica. Los que conozcáis el juego... Y... Ya sabéis que quedan dos niveles. O sea, que son los dos niveles que... Que más me gustan, probablemente. Bueno, el que más me gusta es el que acabamos de hacer. Por el tema este de la dinámica del fuego. Este está chulo porque es un nivel de fábrica. Esto pasaba mucho en los niveles... De juegos antiguos. Había siempre un nivel de fábrica, un nivel de lava, un nivel de hielo. Pues este tiene el nivel de la fábrica. Que está bastante chulo porque también tienes tu tema del timing. Y... Cuidado porque... Vienen muchos enemigos, como en todo Run and Gun. Tienes tu tema de timing y tienes estas plataformas que te obligan... A detenerte un poco a destruirlas. Vale. Lo único malo de este nivel es el jefe final. El jefe final creo que no está a la altura. Porque es bastante sencillo y... En diseño y en... En facilidad, ¿vale? Para ser el penúltimo nivel del juego. O sea, el... Sí. No tiene sentido que sea tan sencillo, ¿vale? Vale, aquí cuidado. Aquí además había zonas por las que era mejor no ir. ¿Vale? Vamos a subir. Vale, ya nos han montado con el de este. Y vamos a perder la opción de coger la invencibilidad que está aquí arriba. Vale, la hemos cogido. Vale, vamos para adelante y ya... Estaremos a nivel de... A mitad de nivel. Este nivel tenía... Por sus cosillas. Tenía el tema del timing con las plataformas esas... Como piso antes. Tenía el tema de las vagonetas. Cuidado que ya se nos va a acabar la inmortalidad. Y... Tenía también el tema de que había zonas por las que era mejor no ir. Por ejemplo, ahí abajo es mejor no ir. Creo yo. Si caemos, caemos, caemos. Pero hemos caído. Pero si podemos subir ahí arriba, mejor. Entonces vamos por aquí arriba, que es más seguro. Lo abajo da una trampa mortal si vas encima del... De la vagoneta. Si no, también te lo puedes pasar fácilmente. No pasa nada. Pero es más seguro ir por arriba. Ya vamos a llegar al... Al jefe de este nivel. Y... Bueno, ya sabéis. Después llega el nivel final. Bueno, ¿qué juego más chulo? El contra. Todos los que habéis tenido una NES. Seguro que lo habéis probado. O un clon de la NES. Este juego estaba en todos lados. Bueno, ahí no sé por qué he saltado. Vale, esto ya es el final. Y bueno, es el juego del que beben todos los... Los run and gun, ¿no? Yo creo que es el padre de todos los run and gun. Me cago en todo. Venga, ya no nos pueden quitar más vidas, ¿eh? Además, ahora llega el final. Si os fijáis, por ejemplo, en juegos como Cuphead. O incluso juegos más antiguos como... Como el propio Metal Slug. Tienen mecánicas muy, muy similares. Este es el jefe. Si te pones aquí y le dispara... A lo loco... No debe de durarte mucho. Vale, lo matamos ahí. Y nos llegamos a la última fase del juego. Nos lo vamos a pasar. Como digo, este juego te lo pasas en 20 minutos. Y no es ningún spoiler, me imagino. Y si el que no quiera ver en la última fase, pues que lo quite. Él, de las más chulas. Tenía un... No sé, tenía una paleta de colores así guapa. A ver si no tenéis algún arma buena. La M... Mejor que lo que tengo es... Y me caigo. A ver si podemos pasárnoslo. Porque ya me quedarán pocas vidas de las 30. Y bueno, este nivel no es... No es fácil, que digamos, ¿vale? Y más si no tienes una vida en condición. Este nivel lo chulo que tenía era... Que estabas como en un planeta alienígena. En verdad, no. Estás en la Tierra como en una isla. Luego se ve, cuando te lo pasas el juego, se ve que estás en una isla. Y... Pero bueno, los enemigos y todo son como sacados de la película de Alien, ¿no? Vale, a ver si somos capaces de pasarnos el juego. No me quedará mucha vida, como digo. Ahora mismo parece que aparecen cuatro arriba. En el momento en el que quieren tres, son ya las que nos quedan realmente, ¿vale? Vamos por aquí. Y... Estos tíos son súper jodidos. Si no tienes el arma buena. Porque eso que te lanzan, si no lo rompes pronto, se... Te viene y te mata directamente. Es muy difícil activarlo. Vale, vamos por aquí. Eso creo que es la S. ¡Ay! La hemos cagado. No hemos conseguido el arma buena. Así que ahora vamos a tener que ir un poquito más lentos. A ver, por aquí matamos a este. Ya mismo nos empezarán a venir las arañitas. Que molaban bastante, la verdad. Vale, cuidado aquí. Aparte de las más jodidas. Vale, creo que no... Tal cual están yendo las cosas, creo que no voy a poder pasármelo. No lo sé. Vamos a ver qué tal. Bueno, tenemos también la opción de continuar, ¿vale? Empezaríamos otra vez en el nivel. Con más vidas, con 30 vidas. Así que no debería haber problema. Vamos a saltarnos por aquí todo lo que podamos. Lo que va a ser complicado es matar al jefe final sin... Sin un arma buena, ¿vale? Ya empiezan a venirnos las arañitas estas. Míticas. Vale, cuidado aquí. Vale, esto hay que esquivarlo. Vamos a ver si matamos a este desde lejos. Vale, esto está ya muy cerquita del final. Esto ya es el jefe final, ¿vale? Vale, aquí mucho cuidado. Porque estas arañitas que te caen de... Vale, nos quedan 3 vidas, ¿eh? Estamos a punto de pasarnos el juego. Aquí hay que atacar a lo loco. Nos quedan 2 vidas. Me voy a callar para concentrarme. Y no lo pasamos. Y nos han dado una vida, ¿eh? Al final. Pues mira, ya nos hemos pasado el juego. Hemos visto mis niveles favoritos. Y nada, espero que os gusten. Como digo, este juego tenía niveles muy chulos. Todo el juego era súper bonito. El tercer nivel no lo he mostrado y cuando lo he jugado he dicho, ostras, este era uno también de los más guapos. Pero bueno, dejadme en los comentarios si queréis cuáles son para vosotros vuestros niveles favoritos de contra. Mítico juego del que beben, como digo, pues todos los juegos de Run and Gun actuales, tipo, pues, Cuphead o también el propio Metal Slug, ¿no? Y nada, nos vamos a seguir. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.